En medio de una riña registrada en el municipio de Agustín Codazzi, fue asesinado a puñaladas Jaider José Moreno Palmezano de 33 años, quien sostuvo una discusión con otra persona quien le hirió de gravedad con cuchillo y luego se dio la huida. En una riña callejera registrada en el municipio de Agustín Codazzi, un hombre fue asesinado a puñaladas en hechos que son materia de investigación para las autoridades policiales. Se trata de Jaider José Moreno Palmezano de 33 años de edad, quien recibió una herida con arma cortopunzante en el Toras que le causó la muerte en un centro asistencial hasta donde fue remitido del ataque. Versiones preliminares indican que Moreno Palmezano sostuvo una discusión con otra persona y se fueron a la agresión, siendo sorprendido por el agresor, quien logró huir del lugar y está siendo buscado por las autoridades. La Policía Nacional inició las indagaciones para esclarecer el caso. El cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal en Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.